qué tal estimados alumnos los saludo con gusto vamos a nuestro siguiente tema ya introduciéndonos ahora sí en lo que es filosofía latinoamericana propiamente hablando la introducción pasada fue solamente un preliminar verdad hablar de los orígenes de la filosofía en américa y bueno ahora vamos a entrar a un primer apartado dentro de lo que es la colonia y los principios de esta colonización por parte de europa de españa sobre américa que abarca como ven ahí pues tres siglos completos pero ahorita nos vamos a enfocar simplemente en el siglo 16 más o menos 1500 a 1600 y bueno vamos a considerar lo que son los antecedentes europeos es importante saber qué estaba sucediendo en europa conocer el contexto histórico las circunstancias y por supuesto también los paradigmas en cuanto a la filosofía para poder advertir qué repercusiones van a tener en la filosofía latinoamericana acá en el continente americano tenemos aquí una ilustración que nos hace referencia a un tratado a un estudio de nicolás copérnico un científico un astrónomo polaco del siglo 15 que va a suponer un giro de 180 grados para la concepción del mundo del hombre y de dios también en en la mentalidad europea de este inicio de la modernidad que es propiamente él en la etapa en la que estamos ubicados nicolás copérnico traza en sus estudios en sus observaciones astronómicas una nueva visión hipótesis sobre el mundo donde ya la tierra deja de ser considerada de forma absoluta el centro del universo y pasa a ser pues un objeto más un cuerpo celeste que está en una órbita girando alrededor del sol y pero forma parte del universo más complejo si está está como objeto no tanto como un sujeto o un determinante en el mundo sino más bien es parte de un sistema complejo y esto supone ya en el ámbito del pensamiento de la intelectualidad de la filosofía un cambio del paradigma teocéntrico al paradigma como dice ahí antropocéntrico que quiere decir esto que si bien antes el mundo como lugar donde habita el hombre el ser humano verdad la criatura considerada desde la introducción del cristianismo la filosofía de la revelación cristiana la fe jesucristo como en la criatura predilecta puesta por dios en un mundo complejo un mundo maravilloso pero donde está él como como el centro el microcosmos el fin en sí mismo de todas las cosas al que todas las cosas pues tienen su respuesta y su valor ya pasa a ser el hombre de pronto como un objeto más dentro de un universo muy complejo un ya no un tanto un sujeto sino un objeto así como la tierra relativo que es cambiante que es variable y que de alguna manera se tiene que autodeterminar de nuevo se tiene que reevaluar y conocer desde otro punto de vista el antropocentrismo es poner al hombre al centro otra vez pero no tanto como esa criatura puesta por dios verdad esa criatura predilecta ese ser superior sino como una un ser que tiene que descubrirse y que tiene que analizarse a sí mismo de nuevo esto va a conllevar en lo social en lo político también un nuevo paradigma o una nueva visión de la vida hablando ya en términos de geopolítica pues va a haber repercusiones de esta de este nuevo pensamiento porque porque los antiguos reinos de la lo que se denominaba durante la edad media la cristiandad verdad todos los reinos que estaban unificados bajo la misma fe la fe cristiana pues van a van a empezar a tomar caminos van a empezar a autodeterminarse a nivel político y social de una manera propia autónoma e independiente y esto va a propiciar lo que se llama aquí el surgimiento de los estados modernos ya no ya recordemos que estamos en inicio de la modernidad o sea ya la edad media queda superada también lo lo veremos el impacto que tiene en la filosofía este cambio de época y la repercusiones de la revolución copernicana porque porque entonces cada cada reino cada región del mundo hablando concretamente de europa españa francia inglaterra alemania etcétera italia van a empezar a tomar una manera propia de de constituirse como un estado un estado que quiere decir bajo una pues un estatuto político diferente propio autónomo que se va a regir autónomamente y españa va a ser el primero de estos estados modernos que va a constituir una alianza entre los reinos si lo que era el reino de castilla liderado por la reina isabel católica y luego fernando de aragón rey católico pues van a unirse en una alianza matrimonial para conseguir fortalecer sus reinos y crear una nueva identidad una especie de concepto de nación si que será españa y que luego va a ir a la vanguardia va a liderar la hegemonía en aquella época porque va a lograr precisamente llegar a nuevas tierras su poderío su influencia su cultura también y pues va a ser determinante en la hegemonía mundial tenemos por otra parte el sisma protestante esto va a suponer también una especie de consecuencia de lo que se viene derivando de esta revolución copernicana a tal grado que fíjense si hablamos de que dios ya deja de ser el punto de referencia fundamental principio y fin de la vida del hombre y en su concepción del mundo pues ahora el hombre vuelve a verse a sí mismo y a partir de la misma religión, de la misma espiritualidad comienza a haber inquietudes, comienza a haber dudas escepticismo, sobre todo el líder de este sisma protestante es Lutero Martín Lutero, el monje Agustino Alemán que en el 1520 pues va a lanzar sus tesis, 99 tesis con el fin de pues poner en tela de juicio de cuestionar la autoridad del Papa la autoridad digamos del representante de Dios del representante de Cristo en esta tierra y que va a hablar de cómo pues cada cristiano cada persona puede de alguna manera pues vivir su fe de una manera original, de una manera individual sin necesidad de obedecer a una serie de normas, de mandatos que supuestamente pues se consideran de índole divina pero que pues van a estar ya muy desacreditados y entonces el sisma protestante va a venir a plantear una nueva manera de concebir la religión la práctica de la fe cristiana de las obras, de las creencias y todo entonces esto vuelve a hablarnos de cómo impacta el antropocentrismo, este nuevo paradigma en la visión del hombre el hombre como que empieza a cuestionarse todo quién es en sí mismo, hacia dónde va cómo quiere vivir la vida y cuáles son pues también sus fines el declive de la escolástica ya en el ámbito intelectual filosófico da paso al empirismo de John Locke el filósofo inglés que va a llevar, va a liderar o estar a la vanguardia de esta escuela, de esta corriente el empirismo es una filosofía de la ciencia experimental o sea, se basa mucho en la experiencia directa con la realidad y en la utilidad de las cosas, de las criaturas, de la materia para lograr precisamente en Inglaterra un avance muy profundo en cuanto a la tecnología y lo que se va después a gestar en la revolución industrial gracias a esta nueva visión también del modo de hacer filosofía y ciencia que ya se van a de alguna manera separar la filosofía va a quedar un poquito relegada y ya se le va a dar más importancia al cientifismo que se llama, o filosofía de la ciencia propiamente y luego por otro lado ya más avanzado este siglo XVI empezará a gestarse el racionalismo por parte del filósofo René Descartes donde pues la preponderancia la referencia primera la tiene la razón la razón fría, la razón pura práctica diría Kant después, sobre las cosas el hombre va a poner bajo tela de juicio bajo la razón toda la verdad los postulados, los paradigmas del pasado y les va a dar un vuelco les va a dar una nueva interpretación a partir de lo que la razón matemática exacta, precisa puede ilustrar de las cosas entonces todo esto va a suponer si se fijan, el antropocentrismo este cambio que se da que se suscita a partir de la revolución de Copérnico esta nueva cosmovisión que implica no solo visión del mundo sino del hombre y de Dios por eso destaco ahí diversos puntos en relación a cómo el hombre se considera en lo religioso, en lo social, en lo político y en el pensamiento también a qué le tira, a qué le apuesta a un conocimiento más preciso más exacto los campos de estudios empiezan a diversificar ya desde las universidades ya la filosofía no es como la autoridad suprema o intocable, verdad única sino ya van entrando otros campos de estudio que vamos a ver también cómo se van a desarrollar en América bueno, visto este panorama europeo este contexto precedente vamos ahora a entrar a considerar las problemáticas en el contexto del nuevo mundo qué estaba sucediendo después de la conquista bueno, del descubrimiento de Cristóbal Colón de 1492 bueno, la fecha oficial al menos como la conocemos y los años posteriores en los que se fue fraguando la estrategia de conquista hasta 1521 por parte de Hernán Cortés en el nuevo mundo en concreto primero en Cuba y después en México vamos a hablar aquí hay una imagen alusiva a ese encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma que viene a suponer un par de aguas porque se da un impacto un choque entre culturas culturas muy distintas como visiones visiones del mundo si se quiere desde el ámbito filosófico ¿por qué? porque la civilización europea cristiana de alguna manera que seguía los patrones de una filosofía realista una filosofía aristotelico-otomista como veremos después donde el hombre pues estaba al centro del mundo ¿verdad? era un hombre ya que se empoderaba que se empezaba a dar cuenta de lo que podía lograr y pues se abría nuevos horizontes de conquista de hazaña de poder dominar otros pueblos de poder impactar con su tecnología vemos aquí las armaduras de los españoles por ejemplo la maquinaria con que cuentan a diferencia de los aztecas ellos eran más amantes de la naturaleza del arte de los colores ¿verdad? y ya nos va diciendo esto como pues eran visiones de la vida muy distintas la misma arquitectura tan rica tan espectacular ¿por qué no? también el modo de regirse en sociedad una sociedad bastante pues jerarquizada patriarcal a diferencia de los cambios que ya se van dando en Europa entonces por no entrar en detalles hablar aquí simplemente de un choque cultural de grandes dimensiones otro de los temas estas problemáticas que les presento vienen a suponer cuestiones temas que van a tocarse en la filosofía la primera filosofía que se va a desarrollar en América ¿por qué? porque van a ser situaciones problemas que van a estar ahí sobre la mesa y que se tienen que acomodar se tienen que resolver porque pues son cuestiones fundamentales para la época ¿no? y una de ellas lo resalto acá en el segundo punto es la legitimidad de la conquista es decir ya se han descubierto nuevas tierras una civilización muy diferente muy propia y de alguna manera se empieza a pensar en qué tan válido qué tan legítimo se puede decir hoy en términos modernos legal ¿sí? correcto o ético es someter a un pueblo a una civilización a una cultura diferente a un nuevo orden a un nuevo esquema de vida a un régimen ¿no? ¿qué tan qué tan válido puede ser esto? y eso es un tema es un tópico que va a estar presente en el análisis filosófico e intelectual de la época tenemos también de ahí se deriva un debate más a fondo específico sobre la dignidad de los indígenas es decir los españoles les causa mucho impacto mucha sorpresa ver a un pueblo que pues donde se realizan todo tipo de rituales bastante ajenos a la cultura greco-latina y cristiana porque pues están como que en una época bastante primitiva donde se realizan sacrificios humanos ¿verdad? donde pues se inmolan ídolos de alguna manera todavía ante la prevalencia del politeísmo de la religión pagana donde predominaban muchas divinidades porque a la naturaleza los aztecas le atribuían como los muy antiguos pueblos también de Europa y de Asia propiedades divinas a las fuerzas de la naturaleza entonces esto para los españoles supone algo realmente bastante anacrónico bastante fuera de lugar y se va a dar aquí un impulso hacia la dominación hacia la imposición de una nueva visión ideológica religiosa de la vida del mundo del hombre y de Dios y aquí va a estar en juego también el tema de la dignidad de los indígenas estos nuevos individuos ¿sí? pues ¿cómo deben de ser tratados? porque pues ellos los tienen que someter ellos tienen toda la maquinaria toda la capacidad de poderlos dominar y sin embargo pues siguen siendo personas y esto se va se va a debatir se va a discutir porque al principio esto pasa por alto en la mente de muchos de los conquistadores inclusive de las autoridades y no se toma en cuenta hasta que ya se hacen debates a nivel teológico y el mismo papel interviene para determinar pues esta dignidad de los indígenas de los habitantes de América ¿sí? los nativos si se quiere o cualquier adjetivo puede valer de estas personas después hablamos de otro tema problemática en cuestión es la necesidad de civilizar desde tres ámbitos la religión la ciencia y la tecnología como ya venimos hablando ante este primer factor que es el choque de culturas pues se plantea la conveniencia de civilizar en qué términos de decir pues son culturas que viven en una época muy pasada con respecto a Europa muy remotamente y tenemos que como que establecer un diálogo una interculturalización a partir de los presupuestos del avance de los conocimientos que ya predominan en Europa de modo que pueda haber un intercambio y una asimilación de estos pueblos a la nueva realidad de los conquistadores o sea ellos se sienten con esa legitimidad de poder imponer de poder como en su momento lo hicieron los romanos con los griegos o con otros pueblos de Europa y de Asia o incluso norte de África pues así también ahora se da esta nueva fase este nuevo ciclo de conquista civilizar porque parecía que ellos no estaban civilizados aunque tenían sus instituciones sus costumbres su cultura su modo de hacer política su economía pero pues a los ojos de los europeos eran muy primitivos estaban como en la edad de piedra y desde la religión ¿por qué? porque pues había que superar el paganismo el politeísmo imperante la devoción a los ídolos y hablarles del verdadero Dios a la base de lo cual pues iba a estar toda la visión del mundo y del hombre que ellos ya vivían luego está la ciencia los conocimientos a lo que más nos vamos a abocar nosotros a estudiar porque pues tiene que ver con el ámbito de la intelectualidad ¿sí? de la visión y de la manera de entender las cosas la tecnología también porque pues los españoles traían el caballo traían las armas pues muchos instrumentos muchos medios que para los ojos de los aztecas de los indígenas pues era algo muy superior a lo que ellos estaban acostumbrados a pues a vivir y a utilizar ¿no? vamos vamos ahora a entrar a diferenciar muy importante esto para nuestro tema filosófico lo que son las corrientes los campos y métodos filosóficos primero las corrientes son esas líneas esas ideologías o se puede decir aspectos que van a resaltar más en cuanto a la forma de hacer filosofía luego los campos van a ser las áreas de estudio los objetos de estudio y luego el método va a ser pues el camino ¿verdad? la estructura de ese estudio filosófico la manera de hacer filosofía tenemos una imagen alusiva aquí al papel que jugaba la iglesia las congregaciones religiosas aquí vemos a estos monjes estos religiosos que pues van a estar todavía con la tutela de la educación en América la iglesia católica va a tener y va a jugar un papel decisivo y fundamental en el desarrollo de la filosofía primera ¿por qué? porque todavía la iglesia estaba a cargo pues de las universidades en Europa de los grandes centros del conocimiento de estudio dominicos sobre todo jesuitas van a ser pioneros van a ser pues los grandes no solo evangelizadores del nuevo mundo sino también los grandes intelectuales entonces aquí vemos como en esta imagen se ilustra el papel que juega la iglesia en la conservación y la propagación del conocimiento la autoridad también en materia de filosofía y de enseñanza la línea a seguir como ya les decía la corriente fundamental el aspecto más destacado de la filosofía del modo de pensar es la línea aristotelicotomista es decir el realismo filosófico que propugna pues que el hombre es un ser dotado de varias dimensiones ¿verdad? cuerpo, mente, alma y que fundamentalmente su conocimiento parte de la experiencia sensorial y luego va por la por la aprehensión ¿verdad? de los sentidos internos por la abstracción hasta llegar a un concepto definido llegar a comprender su esencia ser consciente de quién es de su ser y después de sus capacidades ¿no? esto es la línea aristotelicotomista o sea lo mejor que se toma de la doctrina filosófica de la ciencia aristotélica también ya en consonancia con la doctrina cristiana de la revelación de la fe católica por el trabajo excelente único en su género que hace Tomás de Aquino este santo también porque rescata y pone en diálogo en conciliación los presupuestos de la filosofía antigua greco-latina con el paradigma de la fe el paradigma cristiano y esto se va a tratar de establecer para precisamente lograr esa mejor interculturalización ese mejor entendimiento entre culturas distintas que a la vez pues va a suponer para algunos quizás suene a imposición de la fe o de una doctrina pero va va a establecer precisamente ese diálogo y esa comprensión entre culturas los temas más bien o varias campos lo decimos de estudio son fundamentalmente la antropología el historiador en el que nos vamos a estar apoyando les voy a mandar una lectura al final de este tema alusiva a el impacto que tuvo el humanismo ya moderno en América también a través de diferentes exponentes pues habla de un incipiente de antropología este autor es Francisco Larroyo perdón Francisco Larroyo habla de un incipiente una muy iniciada en antropología que es la filosofía del hombre la razón o el estudio tratado del hombre en partiendo de aspectos muy directos muy inmediatos para algunos puede sonar algo superficial que son pues las costumbres el modo de ser los rasgos físicos de estos nuevos individuos que habitan estas tierras verdad sus costumbres sus hábitos de vida por ahí va a empezar a comprenderse a compendiarse un estudio un análisis de la vida en América y del hombre americano porque la antropología no solamente es el hombre en general el hombre universal o abstracto ideal sino también el hombre aquí y ahora en un espacio en un tiempo determinado en unas circunstancias diversas que van a denotar aspectos también de un modo de hacer cultura lo veremos la cultura filosofía de la cultura como está ahí habla de una cosmovisión de una visión de la vida en todas sus facetas en todos sus campos la cultura es todo ese conjunto de rasgos de características hábitos tradiciones costumbres para acabar para acabar pronto formas estilos de vida que el hombre va adoptando que el hombre va construyendo y con el cual se va expresando en un lugar y en un espacio en un espacio perdón y en un tiempo determinado en una sociedad concreta en una relación entre individuos y esto va a establecer la manera propia de la cultura americana la ética y el derecho van a ser otras áreas de estudio para la filosofía la ética pues es la ciencia que regula que norma los principios de la recta razón de cómo obrar cómo actuar en cada circunstancia y lugar y el derecho pues sobre las cuestiones en torno a pues derechos y obligaciones de los individuos en una sociedad determinada en una cultura propia y aquí va a iluminarse mucho el aspecto gracias a los estudiosos que vamos a mencionar ahorita de la legitimidad que hay por ejemplo en el tópico que ya mencionamos sobre la conquista de España ante estas tierras tenemos como parte del método para describirlo en pocas palabras la procuración de la metodología el estilo escolástico un modo de hacer filosofía propio de la baja edad media en las escuelas catedralicias que después fueron las universidades donde se discute se debate se utiliza mucho la analítica la lógica para ponderar para debatir un argumento y esto va a ser algo que se va también a promover mucho por parte de los filósofos que la mayoría ya lo mencioné pero no está por demás recalcarlo van a ser religiosos jesuitas dominicos o franciscanos también porque van a llevar este método del diálogo se puede decir socrático en su inicio y también pues el modo escolástico el modo más riguroso para hablar de de la filosofía del modo de pensar sobre el hombre sobre su realidad y sobre el mundo que le rodea el modo de interpretar también las circunstancias y los grandes temas los grandes tópicos que ya mencioné que son los desafíos a tener en cuenta legitimidad de la conquista qué valor darle a la cultura de los aztecas de qué manera considerarlos a ellos los individuos como personas libres como personas pues pues sí propias en el sentido de su dignidad en coordinación también esto lo van a procurar mucho los estudiosos con las ciencias modernas de la época o sea no van a desconocer todos los avances científicos y desde la filosofía que ya se van trayendo de Europa gracias a lo que ya expliqué sobre la revolución copernicana del antropocentrismo y las nuevas visiones o maneras de ver la realidad vamos a entrar a considerar ahora los principales exponentes de la filosofía en este primer periodo de la colonia de lo que es la conquista y la posterior asimilación entre culturas tenemos ante todo que considerar un campo ya lo ya lo destaque lo mencioné anteriormente en la diapositiva de la cosmovisión filosofía de la cultura que hacemos ese conjunto de estilos formas de vida de estos pueblos tan distintos que en los que los españoles tienen que aprender a conocer a interactuar a comprender para poder iluminar para poder transformar e ir adecuando a los tiempos y a los intereses propios de en este caso de España como colonia y potencia dominadora entonces en la cosmovisión en esta manera de entender la cultura va a tener mucho que destacar este primer personaje que les voy a presentar Gonzalo Fernández de Oviedo él no es filósofo en el sentido estricto como tal se considera más bien el historiador o primer cronista en América así lo destacan los historiadores coinciden en que bueno él destaca él expone en su obra historia general y natural de las indias que les presento a continuación en la portada aquí se empieza a desarrollar pues toda una descripción todo un relato de la manera las formas en que viven estos pueblos entender al hombre a partir de sus rasgos más elementales más característicos y externos ¿no? esto es lo que viene a suponer una especie de filosofía de la cultura ya para 1535 fecha en que se publica esta obra de Gonzalo Fernández de Oviedo recordemos que la historia tiene mucho que ver pues con con los aspectos sociales culturales del hombre a lo largo del tiempo y del espacio en este caso pues se puede hablar de una filosofía de la cultura entender a los indios entender a estos individuos que bueno se les denominaba indios porque se creía que eran las indias occidentales ¿no? este continente pero después pues se les va a denominar más bien indios tenemos ahora otro exponente más o menos contemporáneo cuya obra es publicada años posteriores a la de González de Oviedo Fernández de Oviedo y es José José Acosta sí aquí tenemos les presento una una previa una portada de lo que es su historia natural y moral de las indias aquí ya él versa sobre aspectos más profundos no sólo en la historia natural los aspectos periféricos llamativos de las formas de vida de los aztecas sino también de sus costumbres y de sus normas éticas de su moral recordemos que aquí bueno no me voy a meter en temas de ética pero es importante distinguir una cosa la ética como la describió Aristóteles pues es una ciencia ya normativa que a partir de la dimensión moral del hombre por la cual el hombre reconoce con la recta razón el modo de actuar adecuado para bien o para mal en cada circunstancia y lugar en este caso la ética va a venir a decir en un contexto determinado una cultura o sociedad específica y de qué manera se debe vivir de qué manera se debe uno comportar entonces este autor José Acosta va a estar destacando precisamente los aspectos propios y si se fijan ahí leemos en la descripción del encabezado bajo el titular dice en que se tratan las cosas notables del cielo elementos mentales plantas animales de ellas los ritos ceremonias leyes gobierno guerras de los indios o sea todas las formas de vida de ellos entendiéndolo en un sentido les digo filosófico y también antropológico luego ya vamos a hablar propiamente del aspecto del campo de la antropología en la que se va a estar especificando se va a estar derivando una especie como de de forma de estudio más más explícito del hombre en América del hombre azteca para poderlo entender eso es muy importante o sea la antropología no solamente les decía yo el hombre en su en su universalidad el hombre en sentido abstracto o ideal sino el hombre concreto de aquí y ahora en un clave existencial y para esto nos va a ayudar Fray Toribio de Benavente también conocido como Motolinía bueno es un apodo que él asume un sobrenombre porque habla de su humildad o así lo llamaban los indígenas los indios era un fray muy sencillo muy cercano muy afable que gracias a su humildad a su manera de tratar a los indios pues se ganó este apodo de humilde Motolinía bueno entonces él va a hablar en una de sus obras lo voy a destacar aquí de los aspectos de las características de los indígenas cito textualmente dice en uno de sus fallos el que enseñó a los hombres la ciencia ese mismo proveyó y dio a estos indios naturales grande ingenio y habilidad para aprender todas las ciencias artes y oficios que les han enseñado porque con todos han salido en tan breve tiempo en que viendo los oficios que en Castilla están muchos años de aprender acá en solo mirarlos y verlos han quedado ya hechos maestros fíjense como él pondera la capacidad el ingenio de los indios de los indígenas para aprender los oficios las artes que vienen a atraer los españoles y como ellos se van adecuando a esas tecnologías de manera rápida de manera pues muy versátil se puede decir y habla del ingenio de la inteligencia que también tienen estos hombres incluso comparándolos con los mismos españoles dice tienen entendimiento vivo recogido y sosegado no orgulloso y derramado como en otras naciones bueno esto es algo que destaca Fracto Oribio de Motolinía en alguno de sus ensayos de sus escritos luego tenemos otra obra que es de Juan de Cárdenas se puede decir otra especie de historiador o antropólogo que habla de los problemas verdad y secretos maravillosos lo que pasa es que ahí vemos una F antigua digo una S que parece F pero así se escribe antes el castellano antiguo dice secretos maravillosos de las indias hablar de las de las temáticas ya de la vida social de la vida cultural en América él destaca en este texto que el peninsular o sea hablando del español es rudo y abierto hace comparaciones hace contrastes fíjense dice el indiano por el contrario es circunspecto y reservado con el tiempo se opera una fusión étnica que dará lugar al concepto del hombre nuevo hispano hombre nuevo indiano según los rasgos que prevalecen o el hombre americano ya si se quiere en términos modernos bueno entonces aquí vamos hablando de una antropología una razón un estudio un tratado del hombre en lo concreto en lo específico de sus circunstancias de su contexto es una antropología muy rica porque si se fijan no habla tanto del hombre ideal ya decía yo de los aspectos comunes universales a todos los hombres sino de lo más propio y es algo que pues va poniendo va poniendo peso en cuanto al debate y a la discusión sobre la dignidad de los indígenas tenemos ahora la ética o filosofía del derecho por parte de dos exponentes grandes grandes hombres también catedráticos filósofos teólogos uno de ellos es Francisco de Vitoria español que estudia y dirige cátedra en Salamanca en la Universidad de Salamanca España este gran dominico Francisco de Vitoria pues va a desarrollar también una defensa y un estudio sus relaciones teológicas donde va a destacar precisamente lo que ya veníamos hablando de la legitimidad y la validez que tenía la conquista en América y hasta dónde podían llegar los conquistadores con su dominio con sus armas con su tecnología a suponer para los nuevos pueblos una dominación una pues sí subyugación y aquí es donde él va a tratar de definir pues cuáles deben ser las normativas cuáles deben ser los criterios de acción para lograr esta asimilación cultural donde la persona esté por encima de todo donde el indio no el indígena no sea simplemente un medio para satisfacer los beneficios la economía de un imperio como ya se estaba considerando y gestando España sino sobre todo como una persona amada por Dios redimida que también tenía derecho a conocer al Dios verdadero y conocerse en su dignidad y original para todo lo amado de las casas es otro estudioso que va a luchar en ese sentido por ahí les voy a dejar una lectura a realizar en cuanto a los humanistas de la época españoles humanistas que van a arrojar luz a los temas humanos a los temas de fondo en cuanto a a la conquista se refiere y Bartolomé de las casas va también a poner en tela de juicio va a poner sobre la mesa la discusión del trato que se da a los indígenas en el contexto de la colonia de la imposición también de España de sus instituciones y como deben ser tratados la filosofía del derecho va a versar sobre las cuestiones de fondo que hay en el tema de las libertades de evitar la esclavización de los indígenas que no sean tratados como objetos como esclavos o mercancías ¿verdad? porque también eran manejados de esa manera debido a que pues es importante que ante todo se respete su condición de seres humanos de personas y bueno tenemos ahora les voy a presentar al que es considerado el primer filósofo en sentido estricto de América si bien español pues el primero que realiza como tal escuela filosófica ya en el continente y es Fray Alonso de la Vera Fray Alonso de la Vera Cruz nace en 1504 y muere en 1584 o sea prácticamente uno de los precursores de la filosofía en esta primera etapa que pues va a vivir durante casi todo el siglo XVI como podemos ver buena parte del siglo y pues va a ser una figura de referencia autoridad en este sentido tiene varios tratados que siguen los principios dos patrones de la filosofía aristotélica porque él era un aristotélico y pues es traslada el método de la escolástica como ya lo hemos dicho aprender la filosofía mediante la discusión la la refutación la distinción de los argumentos ¿sí? establece desde los libros de Aristóteles como la física la meteorología o de generación e corrupción ¿sí? la misma lógica a la que le va a dar un papel importante en su dialéctica resoluzio él va a desarrollar en esta obra un texto dice ahí la el comentario la explicación de lo que Aristóteles propone en su lógica y también con respecto al tratado de la física entonces él va a ser un filósofo digamos de qué tipo de filosofía analítica y de la naturaleza esto es lo que va a tratar de proponer con un método escolástico que bien si en Europa ya había entrado en una decadencia porque ya estaba preponderando más el empirismo el mecanicismo inglés ¿sí? ya con tintes de tipo materialista acá todavía se va a procurar el realismo el realismo aristotélico ¿sí? ya habíamos mencionado como característica fundamental que Aristóteles pues propone una visión del mundo y del hombre donde pues el hombre se conoce a sí mismo a partir de las cosas de la experiencia sensorial y logra a través de su razón pasando por la aprehensión de los sentidos internos pues conocer la esencia de las cosas el valor y sentido que tienen para su vida y sus capacidades ¿no? su manera de interactuar con ellas de encontrar en las cosas un fin y eso es lo que la lógica va a permitir y así la va a desarrollar en su dialéctica resolución Fray Alonso Veracruz los conceptos los términos los predicados también de las cosas para poder comprender como aquí les voy a leer una cita él honra también a San Agustín a los grandes padres de la iglesia filósofos pero va a tratar en estas obras que bueno esta primera obra es de 1554 la dialéctica de resolución estudia con idéntico propósito lectivo la forma literaria los predicables los conceptos los términos las palabras las categorías aristotélicas y los analíticos para pues poder interpretar darle a entender al hombre nuevo hispano al hombre azteca cuál es su sentido su fin como criatura redimida pero tratar de poner en consonancia la fe con la razón siempre era propio de los monjes de este tipo de personajes establecer así como Tomás de Aquino lo hace en sus tratados en sus comentarios pues esa esa relación entre la razón entre los postulados de la filosofía con la teología luego tenemos la física especulatio especulación física una especie de filosofía de la naturaleza donde va a a explicar precisamente a tratar de hacer entender a los indígenas pues como como se mueve el mundo como se puede entender el mundo a partir de las mismas categorías de la lógica de los mismos predicados de las cosas si esto es interesante y bueno visto ya este recorrido este primer acercamiento aproximación a lo que es la filosofía en la nueva España si en este periodo del siglo dieciséis pues vamos a de tarea de actividad de aprendizaje realizar una lectura que les voy a pasar pero les contextualizo primero hemos tocado algunos de los principales exponentes clave en las temáticas que se van a abordar en cuanto a los problemas a los temas de discusión en América y como se van a ver desde el enfoque de la filosofía si ya veíamos que los primeros desde Oviedo por ejemplo Acosta hablan de una cosmovisión para América para estos pueblos como era la visión de la vida de la realidad ahora con la filosofía de Alonso de la Veracruz pues se van a iluminar muchas de las realidades desde los presupuestos realistas de Aristóteles de Tomás de Aquino porque se van a empezar a interculturalizar a poner en una consonancia en una conciliación las visiones propias de los aztecas con las de las filosofías griega latina y medieval bueno tenemos ahora la actividad a realizar que les digo dentro de estos grandes exponentes se encuentran otros que son más de tipo humanísticos tenemos al mismo Fray Juan de Sumárraga obispo de México primero obispo al mismo Bartolomé de las Casas en el cual no me detuve tanto de manera muy sucinta muy breve o escueta destaque algunas de sus aportaciones pero ya en esta lectura va a hablar un poquito más de lo que buscaron ellos proponer en cuanto a su visión de la vida del mundo del hombre en América y tenemos a algunos también que van a ser Luis Vives Melchor Cano el mismo filósofo español Francisco Suárez que es escolástico bueno de la nueva escolástica en la que va a estar muy cercano también a Alonso de Mendoza perdón Alonso de la Veracruz y tenemos entonces esta lectura que les voy a pasar que va a hablar de algunos de ellos como los humanistas del renacimiento en España que van a cuyas ideas van a empezar a impactar también en la manera de hacer filosofía en América así que pues bueno son un par de paginitas para que lo tomen en cuenta voy a dejar por ahí las instrucciones en el foro o en la parte de la actividad a entregar la tarea si tienen dudas pues ya nos estaríamos comunicando en la sesión de Zoom para discutir estos aspectos que se han tratado en esta clase les agradezco el favor de su atención estamos en sintonía que se han tratado de su atención